He recibido un montón de mensajes en los que me preguntáis acerca de esta curiosa noticia que acaba de ser publicada. Científicos planean bombardear la Gran Pirámide de Giza para ver si hay una cámara oculta. Así que he decidido hacer este vídeo para explicaros todo sobre esta noticia que sin duda va a dar muchísimo de qué hablar en los próximos meses. Y es que, por si no lo sabéis, en el año 2017 un equipo de investigadores anunció el descubrimiento de una cámara oculta en el interior de la Gran Pirámide. Una cavidad de nada más y nada menos que 30 metros de longitud que se sitúa sobre la Gran Galería. Ahora, los científicos pretenden repetir esa investigación para obtener más información sobre esa cámara oculta. Lo primero que quiero aclarar es que los científicos no van a bombardear la pirámide con dinamita ni nada parecido, como muchos me habéis preguntado, sino que van a emplear una técnica revolucionaria conocida como bombardeo con rayos cósmicos. Esta técnica, no invasiva, consiste en colocar un detector de muones, unas partículas procedentes de los rayos cósmicos que pueden atravesar fácilmente la roca, en el interior de la Cámara de la Reina. Y de esa manera escanear la pirámide para verificar la existencia de esa cámara oculta y obtener más información sobre ella. Y es que, hasta ahora, el hallazgo de dicha cavidad ha generado muchísima controversia. Por un lado, el gobierno egipcio se muestra reacio a reconocer su existencia y por eso pretenden verificarla. Pero además, los científicos, que sí reconocen su existencia, tienen muchísimas dudas sobre esta cámara. Por ejemplo, desconocen si se encuentra en posición diagonal siguiendo el recorrido de la Gran Galería o si, por el contrario, se encuentra en posición horizontal. También se duda en si la cámara está dividida por muros o es un único espacio. Con este nuevo y mejorado escaneo de la pirámide que se quiere hacer, también se pretenden encontrar nuevas cámaras, ya que se cree que hay algunas zonas que podrían esconder otras cámaras o pasadizos totalmente secretos hasta ahora. También me habéis preguntado muchísimo sobre qué puede haber en el interior de esta cámara oculta. Y aquí, las teorías son muy diversas. Aunque los arqueólogos descartan la posibilidad de encontrar un tesoro, hay quien dice que se puede tratar de la auténtica cámara funeraria del faraón Keops. De ser así, se trataría del mayor hallazgo arqueológico desde el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Sin embargo, otros especialistas apuntan a que esta cámara podría tratarse simplemente de una cámara de alivio. Es decir, una cámara destinada exclusivamente a reducir el peso sobre la Gran Galería. Pero esta teoría es muy cuestionada, ya que se encuentra muy lejos de la Gran Galería para que pueda servir como cámara de alivio. Por eso, hay quien apunta hacia otra teoría. Y es que dicen que esta nueva cavidad podría tratarse de una galería que condujera hacia una cámara oculta que se situaría por encima de la Cámara del Rey. Como veis, hay muchísima controversia. Pero por fortuna, en los próximos meses, cuando se hagan públicos los resultados de ese bombardeo de rayos cósmicos que se quiere hacer, conoceremos todos los misterios de esta cámara oculta que se encuentra en el interior de la Gran Pirámide. Ya sabéis que publicaré un vídeo aquí en el canal explicando todo en cuanto se tengan nuevas noticias. Así que no olvidéis activar las notificaciones para no perderos nada. Y lo dicho, muchísimas gracias por todo y nos vemos pronto con nueva información.